Un par de anuncios antes de que continuemos con nuestra agenda de trabajo. En la agenda de todos ustedes hay un pequeño error respecto al horario de la siguiente plática. La siguiente conferencia va a estar a cargo de Gustavo Lozano, del NIC México, y el título es IPV6 en México. Vamos a iniciar esta sesión de manera inmediata para tratar de ganarle el tiempo que perdimos con la inauguración. Y inmediatamente después tendremos a Jorge Villa en vez de la que tenemos de Google México. La de Google México la pasamos para el día de mañana a las 3. Tuvimos un contratiempo ahí con el ponente y nos pidió que si podíamos cambiar su presentación. Entonces no tenemos ningún problema, esperemos que esto no les incomode. No es en vez de, les recuerdo, la conferencia de Google México va a ser mañana a las 3 de la tarde. Y ahora continuaríamos de manera inmediata, les decía, con Gustavo Lozano, del NIC México, que nos va a platicar de IPV6 en México. Para lo cual, les pido un caluroso aplauso. Él es el director de sistemas de información, el CEO de, el CI Latina O del NIC México. Y ya está llegando por aquí para brindarnos su presentación. Por favor, un caluroso aplauso. Y tiene él igual 45 minutos. Gracias. Ahora sí, buenos días. Bueno, desde que nada, muchas gracias a IPV6 Task Force México por invitarnos. Como dijo Alejandro, mi nombre es Gustavo Lozano. Soy el director de informática de NIC México. Y pues les voy a platicar un poquito de qué ha sido nuestra experiencia en la implementación de IPV6, en lo que ha sido la empresa como tal. Y también de lo que hemos visto en el desarrollo de IPV6 en lo que es nuestro país. Antes que nada, bueno, antes de empezar la presentación, dentro de la presentación tengo algunas preguntas que muchos pueden decir. Oye, pues este cuate está en contra de IPV6 o qué. No. Son preguntas para reflexionar. Yo estoy totalmente comprometido con IPV6. Me gustaría que ya fuera una realidad. Pero son algunas preguntas para tratar de separar lo blanco de lo negro y llegar al punto gris. Que en muchas ocasiones necesitamos en ese tipo de cuestiones tecnológicas. Bueno, ¿quién es NIC México? NIC México es la organización encargada de la administración del nombre o dominio territorial punto MX. Este es el dominio asignado a México por el ISO 31666. Entre las funciones de NIC México está proveer los servicios de información y registro para el punto MX, así como la asignación de direcciones IP para México. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes, su empresa, su universidad necesita direccionamiento IPV4 o IPV6, pues tiene que ir con nosotros. Y también mantenemos todas las bases de datos respectivas para cada recurso. Nosotros fuimos uno de los primeros CCTLDs a nivel mundial en desarrollar e implementar el esquema de NICast en nuestros servidores de DNS. Este sistema es muy utilizado actualmente también para los servidores raíz. Esto lo implementamos en el 2002. Esta información es importante porque más adelante, cuando les platique los problemas que tuvimos para conseguir transporte IPV6, van a entender cómo esto de NICast, pues a lo mejor nos dificultaba un poco lo que era el desarrollo de IPV6. Básicamente necesitamos dos data centers con transporte IPV6 para poder implementar NICast en IPV6. Continuando, NIC México, junto con Alestra, Avantel, que ahora es Axtel, y Uninet, o lo que sería Telmex, instalan el primer servidor raíz en México. El sistema de DNS de NIC México responde actualmente cientos de millones de consultas, no sé, 300, 400, son millones de consultas por día. Y tenemos nodos en Alestra, Axtel, Uninet, la UNAM, Berio, ISC, y en el New York Internet Exchange. Y próximamente también tendremos nodos en lo que sería Europa y Asia. Un poco de números y estadísticas. Según el último reporte, actualizado al 30 de junio del 2009 de Geoff Houston, Geoff Houston es un investigador de APNIC, la entidad que se encarga de proveer direccionamiento en Asia, y es uno de los reportes más utilizados cuando alguien quiere hablar sobre lo que es el fin de IPV4. Dice que los bloques de 1 al 8 de IANA se terminarán por ahí del 2011, y que los bloques libres en los RIRs se terminarán por ahí del 2012, que es básicamente la fecha en la que el primer RIR no puede asignar el recurso solicitado. Pero ojo, eso no quiere decir que en LACNIC o en la región LACNIC también sea esta fecha. Posiblemente en LACNIC pueda ser en el 2013, 2014, digo, ¿quién sabe? Y quizás no es tan importante saber la fecha en la que se va a agotar. Lo importante es saber que IPV4 se va a agotar, tal como lo conocemos en el esquema tradicional, que yo voy con mi RIR y solicito direccionamiento. Voy a empezar a mostrar un poco de estadísticas. En la tabla de BGP global, si se puede decir que eso existe, o en la tabla de BGP pública o en la de la Free Zone, si lo quieren decir así, existen aproximadamente 31,720 números de sistema autónomo en lo que sería IPV4. Básicamente cada sistema autónomo representa una empresa, un ISP, una universidad que tiene conectividad en IPV4. En IPV6 andamos en 1,748. Más o menos para que se den una idea de la proporción de desarrollo que podemos ver entre IPV4 y IPV6, utilizando como métrica lo que sería BGP. ¿Cómo funciona el esquema de direccionamiento a nivel mundial? ¿O cómo se asignan los bloques? Hay una organización llamada IANA. Esta organización administra todos los bloques que existen, o lo que se llama el pool libre. Y esta IANA le asigna bloques o prefijos o direccionamiento a cada uno de los cinco RIRS. Actualmente existen cinco RIRS. Uno para la región de lo que sería África, otro para Asia-Pacífico, otro para Norteamérica, otro para la región de Latinoamérica y el Caribe, y otro para la parte europea. Entonces, IANA le asigna recursos a LACNIC, y en dos países de América Latina se asignan por entidades nacionales. En este caso, en México y en Brasil, no asigna directamente a LACNIC, asigna en este caso NIC México o NIC Brasil. Estas gráficas representan la cantidad de recursos asignados por país, tanto en IPv4 como en IPv6. Esto que está aquí, a lo mejor nos alcanza a ver, es la parte de México, es el 20 algo por ciento, 28 por ciento parece, Brasil 38 por ciento, y demás países de América Latina. Sin embargo, en IPv6 podemos ver que México está solamente con el 7 por ciento de los recursos actualmente asignados, son asignados a instituciones mexicanas. Quienes llevan la delantera en lo que sería la asignación, es Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay. Ojo, no quiere decir que porque tienen más asignaciones, esos prefijos están siendo anunciados, o hay mayor desarrollo de IPv6. Lo único que nos dice es que los recursos asignados hasta este momento, la mayoría han sido asignados a esos países. ¿Qué indirectamente nos puede hablar de que desgraciadamente en México el impacto de IPv6 no ha sido el que muchos podemos esperar? Otra estadística que para mí es fundamental, actualmente en México existen 476 organizaciones, llámensele ISPs, llámensele universidades o organizaciones, con asignaciones de IPv4. Sin embargo, solo existen 13 organizaciones con asignaciones de recursos de IPv6 en México. Esto también nos habla del desarrollo que ha tenido IPv6 en nuestro país. Digo, es una estadística medio dura, ¿no? Medio abrumadora. ¿Y qué es IPv6 en México? IPv6 en México es lo siguiente. Estas son las empresas que tienen asignados recursos de IPv6 en nuestro país. En esta filmina tenemos los que son los ISPs, o los Internet Service Providers. Y aquí nos dice si ese prefijo asignado a ese proveedor está siendo anunciado en la tabla de BGP o no. Este es muy importante porque el primer paso para ofrecer un servicio en IPv6 es que tu anuncio o bloque esté anunciado en la tabla de ruta de BGP. Y aquí podemos ver que solo ProTel cuenta con un anuncio activo. Los demás proveedores nunca han anunciado.